Damas y caballeros sean todos bienvenidos al canal más picante de youtube tenemos la plataforma de youtube prendía en llama estamos duro estamos pegados señores tenemos 100.000 visitas 50.000 100.000 200.000 o sea estamos controlando youtube gctv nosotros caímos nos hackearon el canal lo perdimos pasó todo eso pero estamos aquí de nuevo durísimo miren este vídeo miren este miren ese de acá miren es que estamos demasiado duro señores y por cierto como en cada vídeo déjame mandar unos cuantos saluditos a las personas que han comentado al que comentó de primero quiero saludar en esta ocasión pasa que los comentarios se van muy para abajo porque comentan demasiadas personas vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá quiero saludar el primero porque se lo merece el que esté llegando de primero en mis vídeos se lo merece así que pendientes para llegar de primero en los siguientes vídeos que estaremos subiendo un saludo a flytray youtube que fue la primera persona en comentar en mi vídeo anterior o sea tú tú estás loco de la cabeza en serio el primero en comentar en mi vídeo anterior donde comentaron 500 y todo el mundo quiere llegar corriendo un saludo a amorcito mío se llama un saludo a darle link manuel que dice y si te quiero yo también hermano un abrazo y un beso para ti y un saludo a yoaudi máximo que fueron las primeras personas en llegar a mi vídeo anterior así que trata de llegar de primero en el siguiente y si no pudiste llegar de primero pues también voy a tratar de saludar los que lleguen por ahí y somos casi 500 mil suscriptores recuérdense viene tatuaje en camino o una música cuando llegamos a 500 mil suscriptores vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer dentro intro señores esto está picante el alfa ozuna noel santiago o sea que lo que vamos a hacer dentro intro señores y vamos con la noticia mi gente que esto se salió hace rato de control si no entiendes el título de este vídeo te invito a ver este vídeo que aparece acá que es mi vídeo anterior donde explico pues la raíz del problema o el anterior o la anterior o el anterior vete a ver mis anteriores vídeos para que te nutras un poquito de información para que puedas comprender lo que vamos a hablar acá bueno vamos a ver Tito Flowisi que es el manejador de Nene Amenazi le da un consejo al alfa jefe y lo pone claro por lo que comenté en mi vídeo anterior vayan a ver mi vídeo anterior para que lo entiendan que no quiero volverlo a explicar aquí dos veces o sea vamos directamente a lo que dijo Tito Flowisi vayan a mi vídeo anterior mira lo mejor que tiene que hacer un poco y alfa mismo mejor decir a los dominicanos no cometimos una falta de respeto faltamos respeto por eso pasa esta situación pero no pone a decir que ellos son malos que ellos son unos cuercos lo que pasa es que ellos no toleran lo que toleramos nosotros los dominicanos ellos nos faltan el respeto a nosotros a cada rato y nosotros nos quedamos callados o sea estos mismos dominicanos le falta el respeto a los dominicanos lo que pasa que uno se queda callado mira alfa sabe que yo lo amo y lo adoro el otro día le faltó el respeto a Nene en una entrevista donde mismo foque lo que pasa que la gente no se la llevan pero le faltó el respeto que hicimos nosotros quedarnos callados nosotros lo amamos y lo respetamos callaitos lo que pasó que ahora le faltó el respeto a los jerarcas y a los jerarcas no se les falta el respeto es porque esa gente no tienen que ver entonces tú le falta el respeto a lo que no cogen esa a lo que no cogen esa es que dices que tú no vas a faltar el respeto mentira allá no se falta el respeto por eso yo tengo par de años con esa gente trabajando porque yo sé comportarme porque tú nunca me has visto a mí que cuando yo tengo un hotel allá yo digo dónde están los otros dónde están los de mi país no han llegado aquí tú nunca me has visto en eso cuando yo estoy con el conejo tú no me has visto a mí subir un vídeo diciendo aquí estoy yo con baboni dónde están ustedes tú nunca habito eso entonces eso es lo que pasa tú te tienes que comportar como tal donde tú estás y saber de que al amo no se le hace sombra tú tienes que respetar para que te respeten se acuerdan cuando tosicero compró la la oro dijeron tosicero el mejor dominicano montado no pasaron 20 horas cuando le subieron una guagua tosicero brum porque nadie puede brillar lo mismo pasó allá pero en la grande liga como que tigre va a brillar tengo que opacar esa noticia otra noticia le tiran brum para apacarle la noticia que pasa entiende esa falta de respeto ya no se toleran eh allá falta de respeto no dijo lo mismo que yo tito flow y si dijo lo mismito que yo dije en mi vídeo anterior vayan a verlo vamos a ver señores se me apagó todo en la casa se me fue la luz entonces por eso eso que pasó ahí hubo ese corte y ni siquiera me acuerdo de lo que estaba hablando pero guau que no me acuerdo también señores tuvimos a un instagramer dominicano llamado trujillo ven a ver que a mí me tripea muchísimo me cura muchísimo me da muchísima risa sus concurrencias con las cosas con la cosa que él sale lo sigo mucho oigan esto oigan esto oigan esto muy bien oh my god trujillista el alfa no debe humillarse así arrellándose ante hombre igual que él por eso yo amo el lápiz el lápiz nunca va a ser algo así tan humillante tan bajo oh my god mamándoselo a los bodies pidiéndose cacao así tiempo tiempo tiene que estar muerto de la grisa curándose contigo alfa coño humano mamá huevo coño que quillao contigo loco coño loco y eso alfa roche roche tu papá roche tu papá roche mostrando debilidad alfa yo hice una publicación en instagram en la que decía los fanáticos te aman hasta que pones un huevo que ni siquiera tiene que ver con ellos esto fue por motivo a que el alfa el jefe es un cantante que siempre tiene el apoyo del público de la gente cada colaboración el alfa subió el bugatti todo el mundo lo amaba wow que duro el bugatti pero cuando la gente vio que no lo compró aunque sí bueno entonces señores lo que yo les leí en el vídeo anterior que el alfa le pidió disculpas a fravian el y además esto quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedirle disculpas públicas a no el doble a que me ha tratado mejor que a un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí fravian el y perdón si en algún momento te hice sentir mal yo sabiendo la verdad que me amas de corazón pinas records y osuna disculpen el malentendido no volverá a pasar pues resulta que el alfa el jefe recibió respuesta por supuesto por ejemplo de parte de osuna diciendo un varón real tú eres familia bro somos hermanos te quiero mucho bro recibió 3516 me gustas y anuel doblea también le respondió al alfa el jefe diciéndole al alfa alfa el jefe nosotros te amamos y te respetamos mucho en ningún momento hemos tenido nada en contra tuya mi hermano no ha pasado nada sigue representando a república dominicana con la frente en alto como ese país hermoso se lo merece y por supuesto que fravian el y también le comentó y le dice emmanuel te quiero yo te amo muchísimo entonces señores la conclusión de este vídeo es el alfa lo hizo mal realmente lo hizo mal el alfa lo hizo mal asumió su error pidió disculpas se la aceptaron entonces ya pasó pedíte perdón te aceptaron las disculpas entonces qué pasa con con pinas records qué sucede con pinas no vi a pinas ahí no sé qué ha pasado con pinas y bueno taligo ya dejé un estado en el que dice si esas son las cosas que tengo que hacer para ser exitoso en la música déjenme aquí mismo dominicano orgulloso o sea lo que lo que hizo el alfa de pedir disculpas a anuel y a osuna con los cojones bien puestos oye oye perdón yo no lo vuelvo a hacer un jefe no habla así hay mi madre paisano pero usted no hizo nada mal a usted le hicieron manito tú no sabes lo que tú acabas de hacer a mi patria tanto que yo me llevé contigo pero al final somos dominicano y tú no hiciste nada mal es más al contrario a ti te hicieron pedir perdón qué maldita vergüenza wow bro tienes 24 horas para quitarte el apodo del jefe para mí usted no es dominicano ya mmg y esto te lo digo con todo el dolor de mi alma tú eras más de ahí lo tuyo me duele tú ve ese perrito negro que está ahí ese eres tú a nivel internacional y el dominicano es más picante que ese perrito negro palomolata salsa goya no los respeto a ninguno alfa el jefe y lo etiqueta no tengo opinión para esto ninguna opinión nada no voy a decir nada sobre esto ustedes opinen en los comentarios qué piensan nada mi gente estas son algunas cositas que están pasando en el género urbano dominicano puertorriqueño actualmente si surgen más cosas yo se la comentaré así que síganse suscribiendo casi mente medio millón de suscriptores sigan apoyando y no se olviden de darle me gusta a este video yo soy gctv déjenme decirles que para mí es un placer hacer videos para ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima señores